¡Corre! 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 ¡Vete! 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 ¡Súper ese cojo! ¡Oh my God! ¡Ya no se lo dio! ¡Va a pasar todo el mundo! ¡Porque! Saludos amigos de 829 Music. Gracias por estar conectados con nosotros. ¿Qué está pasando con los dominicanos? ¿Cómo es posible que hayan personas tan irrespetuosas con las autoridades? ¿Quiénes serán estas personas? ¿Serán de los que se fueron en la vuelta por México? ¿Será que estos que están aquí no tienen papeles y tienen miedo de que puedan capturarlos? ¿Por qué razón reaccionaron de esta manera estos dominicanos frente a las autoridades? Son muchas preguntas que nos hacemos. Y más, iniciando este video, se viraliza otro video de dominicanos peleando con agentes de la policía en Nueva York, Estados Unidos. En esta ocasión, uno de los involucrados golpeó con una silla a un agente de la policía mientras éste se encontraba en el piso tratando de evitar que uno de los detenidos huyera. ¡A la trompa! ¡A la trompa como si fuera en el barrio! Pero esta vez, ¡a la trompada con los monos! ¡Sí! ¡A la trompada con los monos! Se puede escuchar en el video difundido en redes sociales y que muestra a varios policías tratando de someter no solo a uno, sino a varios detenidos mientras son rodeados por otras personas de un grupo que tenían una especie de fiesta en la vía pública. Quizás nos hemos acostumbrado mucho a los teteos de República Dominicana. Andar como chivo sin ley en la 42. Hacer y deshacer. Cerrar la calle con pencas. Es ponerla atento a nosotros. Hacer policía acostado. Nadie puede decir nada. Hacemos una fiesta en la calle. Subimos la música a todo volumen y nadie nos dice nada. Pero eso es en nuestro país. En el nuestro de origen. Porque quizás muchos de los que estaban ahí pudieran ser americanos. Pudieran ser nacionalizados o American citizens. Ciudadanos americanos. En un momento, un integrante del grupo agarra una silla plegable que se encontraba en el suelo y se dirige lentamente hacia uno de los agentes que duramente y estos durante un forcequeo cayó en el suelo sobre uno de los detenidos. Luego de pegarle con la silla al oficial el joven escapa y no suave, no. Se va a una velocidad estrepitosa y es seguido por una policía mientras que los que se encuentran en el lugar lo incentivan a huir. Grave error. Le vocean que corra, que corra, que se vaya. Corre, corre, vete, vete. Como si fuera un coro. Esto es lo que escucharemos en el video que yo les voy a mostrar ahora que se ha vuelto viral en las redes sociales. Adelante, Velaza. Corre, corre, corre. Corre, corre. Vete, 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 vete. La trompaca los monos, la trompaca los monos. Corre, corre, corre. La trompaca es muy fuerte. Cosa es muy fuerte. Corre, corre. Súper, ese cosa. Oh, my God. Ya no se lo dio va para gente de las nombres. No se lo hace. Como ustedes pueden ver en el video Claramente se ve Como estas personas Le faltan Si, no importa que sean dominicanos Ojalá fueran familia mía Ojalá sea un tío mío Que vive en Estados Unidos Si lo hizo mal Que pague las consecuencias Claro Yo estoy seguro que no lo va a hacer mi tío Es una persona De buen comportamiento Igual que muchos dominicanos también Estos que vemos en este video Son de los males ejemplos Que dan nuestros conciudadanos Son De la parte negra Dentro de la leche Si La leche somos un gran grupo Y la parte negra uno Y ya es más notable Pero en otro video se puede observar Como el hombre vestido Con un poloche blanco Y una bermuda De mezquilla Es custodiado Por el grupo de policías Hacia una patrulla Y este va Con las manos Esposadas En la espalda Un incidente similar Sucedió a finales de mayo Otro grupo de dominicanos Otro grupo de dominicanos Protagonizaron un altercado Violento Cuyas imágenes Las vacías También llenas En ese video Se notan Pero con el fin De evitar situaciones violentas Y otros crímenes Este verano El departamento policial De Nueva York Ha advertido A los ciudadanos De esta gran manzana Que sus agentes Estarán Enfocados En hacer cumplir El reglamento Que prohíbe El uso De las barbacoas O parrilladas En las aceras La policía De la ciudad Ha estado Colgando afiches En las zonas De Alto Manhattan ¿Dónde? ¿Dónde están los dominicanos? En los que advierte A los ciudadanos Que está prohibido Hacer fogatas O barbacoas En la vía pública También señala Que no está permitido Consumir alcohol En público Y obstruir El paso De los peatones En las aceras Con mesas Sillas Y otros objetos No entendemos En verdad Cuál es la necesidad No sabemos Cuál es la razón Por la cual Estas personas Actuaron De esa manera ¿Qué estará pasando? ¿Por qué El dominicano Este principalmente No respeta Las reglas? Dios mío ¿Cómo es posible? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes Que junto conmigo Están viendo este video? Analizando las cosas ¿Qué opinan? Dejen sus comentarios Comenten Compartan este video Háganle saber a todos Que están conectados Con nosotros Suscríbanse al canal Active la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lexter Nos vemos En el próximo video ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.